hola qué tal mi gente de fin de semana sean ustedes bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa atención psicológica en el cual vamos a estar tratando el tema de así es ya lo vieron es sobre el día del niño yo quisiera comentarles que el día de hoy tenemos a unos invitados y precisamente vamos a estar hablando de aquellas experiencias o vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida pero principalmente la infancia chicos chicas recuerdan alguna experiencia que hayan tenido positivo o negativa una experiencia positiva es que cuando yo iba en la primaria los padres se ponían de acuerdo para hacernos algún evento a todos los niños hacían por ejemplo obras de teatro obras de teatro alguna vez a todos nos ha tocado participar en alguna obra de teatro ya sea por voluntad o a fuerzas alguien ha tenido que participar a fuerzas en uno de estos sí a ver a mí nunca me ha gustado participar en obras bueno sí me gusta pero pues tener un personaje más bonito no el de un animal o para el estilo podemos saber qué animal una tortuga de hoy en adelante va a ser porque alguien más alguien más ya él alguna vez ha participado en alguna obra si he participado muchas y desde chico pues mi mamá me enseñó a ser chistoso y gracioso por así decirlo son varias que explicar me tardaría pero la más importante es la que hice de del cascanueces el cascanueces aparte de las obras recuerdan aquellos castigos regaños por los cuales todos pasamos como cuáles bueno en mi caso yo en una ocasión agarré el teléfono de mi hermano yo tenía la mala costumbre de grabarme y de hacer mis vídeos porque era una reportera y pues en esta ocasión se me cayó el teléfono y pues mi hermano no estaba y escondí el teléfono roto y pues me regañaron y me castigaron las travesuras que hacemos también con los hermanos alguien le ha hecho alguna travesura a sus hermanos bueno además cuando son más grandes que tú pues hasta más te enseñan a hacer traviesas y puedes hasta no se haces más cosas y lo peores que te regañan más a ti que al grande yo recuerdo los voy a compartir una una ocasión yo encerré a mis hermanas en el ropero como por media hora no las dejé salir porque ya me habían desesperado y saludos hermanas sí yo recuerdo esa travesura que yo les hice alguien más recuerda ahora aparte de travesuras algún regaño castigo que haya pasado yo recuerdo una travesura una vez me subí con mi hermano al piso de arriba a la losa y me bajé y le quité la escalera porque me había hecho enojar y no lo dejaba bajar así yo bueno yo igual con mi hermano mayor estábamos jugando un día así y de repente no pues estaba el tendedero de esos que traen como alambres entonces a mí se me ocurrió pues estábamos jugando en una piedra y entonces él se aventó y se abrió la cabeza y yo y la chancla no 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 sí eso fue lo no sé me espante así horrible precisamente hablando de chancla alguien recuerda esos chanclazos que nos damos o esos cinturonazos que nos daban en aquella en aquella etapa de la infancia sí los varazos porque a ver porque pues uno hacía cosas que a los papás pues no les gustaba y allí va uno de necio hacer las cosas te agarraban a varazos aparte de los varazos también decía así a mí bueno a mí no tanto varazos pero sí con el zapato o te jalaba del cabello por una vez fue porque se me olvidaron los libros en la escuela y nada más por eso sí ya él bueno pues como todos vivimos de chicos siempre bueno antes era de salirte a jugar desde las tres de la tarde hasta las siete de la noche y era de que tu mamá te gritaba ya métete y si no le hacias caso pues entonces salía con la chancla y enfrente de tus amigos te daba tus chanclazos así que era de medirla la neta eso fue lo lo que más me pasaba a mí porque casi nunca le hacía caso a mi mamá y me quedaba más rato afuera jugando precisamente aquellos juegos también yo recuerdo mucho que donde yo vivía salíamos todos era como una colonia o una vecindad salíamos todos poníamos una una serie de cajas así pegadas a la pared y todos nos metíamos y decíamos que era la casita una ocasión se nos ocurrió prender una vela sin a lo mejor medir en las consecuencias o el riesgo que estábamos enfrentando en ese momento no que era que podían quemarse los cartones y todos ahí amontonados que no sabemos cómo íbamos a salir de ahí algo similar que ustedes recuerden un juego en específico este yo me acuerdo que cuando estaba chiquita bueno queríamos jugar todos a ser bomberos y este y ese día incendia incendiamos bueno en mi casa estás como que ya no no y estaba seco el pasto y prendimos un cerillo pero nosotros con la botella queríamos apagar y no podíamos entonces mi mamá nos regañó porque dice cómo lo van a pagar con una botella y entonces ahora nos tenía con botes apagando todo porque si incendiamos casi todo ya iba a llegar a donde estaba todo el zacate de mi tío y pues si nos regañaron ese día yo pues con mis primos ahí no ahí mismo siempre jugábamos así no es que no recuerdo el juego pero constaba en que es el último que dará por ejemplo de al final de la fila en un cierto tiempo le dábamos como con una vara y así no era muy muy brusco en ese tiempo a veces ustedes a ver de este lado no pues no era tan salvaje bueno tampoco en ese aspecto sino que empezaba a la papá y que mi vecino era mi marido y así no y así vamos así la cosa ahora entendemos todo y pues la comidita que decía con hierbitas y o las monedas que pagas con piedritas en mi caso pues como mi hermano es mayor y pues con él siempre jugué como de juegos de hombre entonces poníamos en los palos de escoba en lo que era el patio y decía que yo manejaba una combi y que él era mi pasajero y se subía y siendo mayor pues no lo aguantaba pero pues ahí atravesaba los topes según y después él se bajaba en la tiendita y con hierbitas como dice diana jugábamos que era la tiendita y lo peor es que me daba agua sucia y yo me la tomaba no pues yo fui hijo único hasta los 10 años yo no tenía con quien convivir más que con mis primos somos cinco los más grandes y pues en ese entonces una vez quisimos intentar hacer nuestra primera fogata en el rancho de mi abuelito todo se salió de control se quemó el sacar la bodega de sacate de mi abuelito se quemó todo el rancho mis papás bueno mis papás y mis tías apagando cubetadas de agua y pues ya después nos regañaron nos castigaron y ahí sí nos tocó la vara el cinturón y la chancla juntos eso sí me acuerdo creo que también debe de haber consejos o recuerdos precisamente de sus padres o abuelos en esta etapa de la infancia alguien recuerda algún consejo o algún comentario que les hayan hecho bueno sí pues el típico no de las mamás de no pero vas a ver cuando tengas a tus hijos me vas a comprender y que no sé que sí total yo en el caso de que ya tengo una hija y pues como que lo que dice el ex de eso de que cuando tengas un hijo lo vas a entender y pues te das cuenta que sí también cuando te dicen lo vas a pagar con tus hijos y me doy cuenta que sí no pues lo mismo igual mis papás una travesura que hacía y ya después del chanclazo me decía pero lo vas a pagar con tu familia y yo me acuerdo que en ese entonces le contestaba pero ni familia voy a tener porque no me gustan las mujeres y así se quedaba y hasta la fecha hasta la fecha pienso no tener hijos a ver qué pasa después pues aparte de que te dice que con tus hijos lo vas a pagar pero pues también te dice ya para la próxima te va a ir peor de lo que si ya te vieron con el chacra con el cinturón angie tú también debes de tener alguna pues sí lo que lo típico como dicen los demás este del de vas a crecer y me vas a comprender porque pues sí vas a tener tus hijos no me acuerdo que me dicen mucho eso sí también es importante ahora en esta otra otra nueva etapa ya como como adolescentes adolescentes adultos también ya que que le dirían a sus papás o sus abuelos que los castigaron que los regañaron que les dijeron muchos consejos y si les ha servido no les ha servido hasta el momento actual ya él ya él va a ser el hombre de las anécdotas así lo vamos a llamar de bien adelante no pues que les puedo decir pues que se les cebo porque sigo aquí sigo siendo el mismo que era antes ah no no es cierto no pues les agradezco que me hayan dado esos consejos que me hayan regañado que me hayan en su momento me hayan golpeado porque sirve de mucho hoy en día a los chavos pues ya no les pueden hacer nada alguien más bueno quizás no lo quieran decir pero estoy seguro que si lo tienen en mente y pues bueno lo importante precisamente del tema que tomamos el día de hoy es recordar y saber que la gente que está con nosotros en este caso nuestra familia siempre va a estar ahí y lo importante que siempre nos va a llenar y nos va a brindar de mucho amor y de mucho cariño así sea la edad que tengamos y pues bueno chicos es así como llegamos al final de una emisión más de esta su sección la atención psicológica claro recuerden que seamos grandes seamos chicos todos seguimos teniendo un niño dentro y jamás se va a acabar y pues bueno saludos a todos los niños que ya alcanzan a ver el programa que ya alcanzan a entender precisamente nuestras palabras y que también nos siguen en esta sección y como lo comentábamos pues bueno yo espero que les haya agradado también como a los invitados estar aquí presentes y hablar precisamente de este tema sobre el día del niño aunque ya pasó o vamos un poquito atrasados en esta fecha pero queríamos retomarlo y pues bueno ese fue el tema del día de hoy y recuerden seguirme a través de las redes sociales en facebook como edgar cabrera o en twitter como cabrera guión bajo oficial